¡Suscríbete al canal! 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 pero el único partido que decidió impugnar las candidaturas de género en las nueve gubernaturas fue el partido del MC, y díganme ustedes cuáles son los cinco hombres que MC está buscando impulsar MC lo que estaba haciendo era ayudarle a Morena para que pudiera poner aquí a Harfuch pero ya no le cupieron los hombres, entonces pues pusieron a la mujer que pudieron poner eso es lo que está haciendo el partido de MC, haciéndole el trabajo sucio a Morena y lo que hay que hacer es evidenciarlo, como muestra es que allá en Nuevo León la bancada de Morena con MC votan junto en todo y como ustedes vieron hoy en la mañana, en la entrevista que le hacían en un medio de comunicación a este personaje, pues atacó a nuestra amiga Xochitl y cuando le preguntan de Morena, a cómo batalló cómo le costó trabajo señalar a Morena, pues porque están aliados acuérdense que Samuel es facturero y lo traen bien agarrado de la Fiscalía General de la República espero haberle respondido no bueno, andan ardidos andan, pero miren que no soportan y eso lo vamos a ver y algo que hay que aclarar, porque yo escuché toda esa entrevista con Ciro Gómez Leiva de hecho él se lo cuestionó ¿qué encuestas? él hablaba de encuestas ahí de Monterrey no hablaba de encuestas de nivel nacional que quede también claro porque luego se prestan a malas interpretaciones pero en fin, tiempo al tiempo y vamos a ver cómo acaba su candidata porque simplemente, y lo vuelvo a reiterar anda por la calle de la amargura dando pena ajena siendo la burla nacional en cada uno de los medios y todo no porque le quiera meter el pie porque ella dice que hubo sabotaje no, todo por su incapacidad que es muy diferente en fin nos vemos señores que siga pasando un bonito día servido que Rodríguez está transmitiéndoles desde su canal recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos en una siguiente emisión que nos vemos en la próxima y el pregonoma que nos vemos en la próxima